¿Qué es la sensibilidad de la policía? En las consecuencias que para ellas mismas podría haber tenido, no están entrenadas para semejante acto. Entonces, como les dije recién, haber hecho de su labor cotidiana, de su labor ordinaria, algo extraordinario, es digno de destacar, pero más digno es de imitar, ¿no? De siempre dar un paso más de las obligaciones que uno tiene en su trabajo o como ciudadano y poder convertirnos en ciudadanos extraordinarios. En estos dos auxiliares de la Fuerza de Seguridad de Mendoza hemos encontrado mujeres extraordinarias y creemos que este simple acto amerita que la sociedad entera las reconozca. Y en ellas reconozca a muchos otros policías que cuando traen una vida al mundo, que cuando se esfuerzan más allá de lo que su deber les exige, muchas veces la sociedad no toma en cuenta estos valores, ¿no? Y bueno, tenemos que estar más presentes e imitar un poco más todo esto y vamos a ir camino a una mejor sociedad. Nosotros tenemos que destacar en estos actos aquellas actitudes de las cuales hace mucho que no vemos, que no disfrutamos, que no vivimos. Por ahí somos una sociedad que hemos naturalizado el consumismo de noticias malas o morbosas o vanas y poder tener este tipo de noticias, la verdad es que nos va a ir enriqueciendo y hay que ver también qué le hacemos llegar a nuestros jóvenes, ¿no? La elección de formar parte de las fuerzas de seguridad es una elección para reconocerles toda la vida y agradecerles toda la vida porque vuelvo a decir, la mayoría de las fuerzas de seguridad cumple siempre un poco más de lo que debería.